Hey gente como estan bienvenidos a este nuevo video gente En este video voy a estar gastando 138 billones de miel Que es lo que he conseguido en bastante tiempo Y pues he estado ahorrando para las botas Gummi Pero voy a seguir ahorrando porque pues todavía me faltan muchos materiales para las botas Y creo que mientras consigo los materiales me da tiempo para recoger 100 billones nuevamente Así que vamos allá Un saludito para Lucas que está aquí apoyándome en este video Y pues lo primero que voy a hacer es comprar un espacio para las abejas Que creo que me cuesta 46 billones Entonces pues vamos a hacer la primera inversión aquí Bueno aquí podemos ver el espacio de abeja Que me acabé de comprar Y pues después voy a poner la abeja Y el resto de miel lo voy a gastar en treats para las abejas Para subirlas de nivel Voy a guardar 21 billones Por si me sobran treats Y después poderlos gastar en alguna otra cosa Entonces vamos a comenzar a alimentarlas Primero las de nivel 12 Y luego si me sobran a las de nivel más alto Y luego Chau 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 Gracias por ver el video. 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 Y pues bueno gente, aquí estamos listos para matar al coconut crab, entonces vamos a ver cuánto tiempo nos demoramos ahora que subimos de nivel las abejas. Mi récord actual es de 1 minuto y 29 segundos, pero normalmente lo mato por ahí en 2 minutos o 2 minutos y medio. Vamos a ver cuánto me demoramos ahora. Música 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 I'm gonna throw my memories away Now I feel I'm dumb And I'm cursed by every day Till my time is gone I've never felt this way before And now I know this all for sure I won't forget your last betray I'll never forget this day I'll never forget this day Well gente como pueden ver Hice 16.842.192 puntos Y pues eso está muy bien Ya que antes yo hacía Lo máximo que había hecho antes Eran 13 millones Bueno entonces aquí voy a reemplazar el amuleto Porque me parece mucho mejor el nuevo Y esto fue todo por el video Y muchas gracias a Andrés Camilo Por ayudarme Pues bueno gente No olviden darle like Suscribirse Comentar Y compartir el video Si les gusta mi contenido Chao